Si queremos utilizar un iPhone en varios ordenadores, lo primero que hay que tener en cuenta es que la música solo se puede sincronizar con la biblioteca de un ordenador. Tanto el iPhone como el iPod Sappho, que sería este. El resto de dispositivos no lo he probado, pero habría que marcar la opción de gestionar la música y vídeos manualmente, porque si lo intentamos sincronizar de la otra forma, nos aparecerá un mensaje con la opción de borrar el contenido del dispositivo. Entonces, de esta forma, solo habría que arrastrar en el otro ordenador la música hasta el dispositivo. Sería esta forma, arrastrándolo hasta el dispositivo. Si luego queremos quitar alguna, podemos suprimir quitando, eliminar o desmarcar la opción. O por otro lado, si queremos sincronizar aplicaciones, habría que dar autorización al otro equipo. Dentro de Store, dar autorización al equipo. Se pueden dar hasta 5 autorizaciones a 5 dispositivos. Y sería conveniente retirar la autorización en caso de que vayamos a formatear el ordenador, por ejemplo. Porque si no, nos quedaríamos sin ella. Y luego lo demás es simplemente, dentro de, por ejemplo, Información, marcar las casillas de sincronización. Se pueden sincronizar contactos, calendario, notas y cuentas de correo electrónico. Hay que tener en cuenta que con el iOS 5, si tienes marcada la opción de sincronizar con iPlund, y luego quieres sincronizar con otro ordenador, se pueden duplicar. Es tan sencillo como eso. Si vas a sincronizar aplicaciones, se me olvidaba, sería conveniente transferir compras. Al igual que las compras que hayas hecho de música, se transferirán al otro ordenador.